Voy a cantar un corrido de dos plebés atrevidos Pasaban haciendo bromas por toditos los ejidos Tomando coñas de bueno con toditos sus amigos Se celebraba una boda en el rancho de la mora La música al aire libre a petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma